Página 148 Abusos en la relación de padrinazgo Estar en una relación de padrinazgo abusiva es desmoralizador y puede poner nuestra recuperación en peligro. Una de las muchas bendiciones que NA nos brinda es la capacidad de vivir con dignidad. Narcóticos Anónimos nos enseña a amar incondicionalmente y ayudar a otros adictos en recuperación. Sin embargo, en recuperación a veces podemos ir para atrás y dejarnos llevar por las formas de ser viejas y destructivas. Tanto en nuestro papel de padrinos o de ahijados podemos causar dolor y hacer sufrir a un compañero adicto. Durante la adicción activa, las únicas maneras que conocíamos de relacionarnos con otro ser humano eran la autodestrucción y el abuso. Estos viejos patrones de comportamiento pueden entorpecer nuestra capacidad de juzgar si una relación es saludable, incluso aunque estemos en recuperación, entre comillas. Mi primera madrina solía pederme que le hiciera favores como limpiarle la casa, ir a la tintorería, pintar, trabajar en el jardín y cosas de ese tipo. Me pagaba por limpiar, pero no me parecía un precio justo y siempre había algo más que hacer. Siempre me sentía en deuda con ella y pensaba que hacer esos trabajos era lo único que podía darle. Con el tiempo empecé a sentir que se aprovechaba de mí. Me resultaba muy difícil decirle que no o que me pagara por el trabajo extra. Después de todo, en aquel momento estaba sin trabajo. Me costaba mucho decirle nada. Pensaba que si le decía que no, ya no me quería. Era una situación horrible. Me sentía paralizada y resentida. Sentía que cada vez que me llamaba era porque quería algo de mí. Ahora que amadrino mujeres en el programa, recuerdo cómo me sentía y cada vez que pienso en que alguna de ellas podría hacer algo para mí, hago todo lo posible para no aprovecharme y pagarle lo mismo que le pagaría a otra persona. Cierra comillas. Página 149. Decir cosas hirientas y respetuosas o condescendientes puede considerarse una forma sutil de abuso. Interponerse en la dignidad y el respeto hacia uno mismo de otro adicto también puede verse como abuso. Por otro lado, podríamos embarcarnos en conductas aún más extremas, como el acoso sexual, la amenaza de hacernos daño a nosotros o a otros para llamar la atención o la agresión verbal a otra persona, si no conseguimos lo que queremos. El abuso puede adoptar tantas formas diferentes que sería imposible enumerarlas todas. Y aunque hay algunas formas de abuso evidentes, otras son menos obvias. Lo que para algunos es abuso puede no serlo para otros. Es importante que continuemos haciendo un inventario sobre cómo nos hace sentir nuestra relación de padrinazgo. Entre comillas. Elegí a mi padrino porque era fuerte y parecía saber lo que quería en la vida. Me sentía perdido y quería orientación clara sobre la forma de trabajar el programa. Después de que empezáramos con el segundo paso, me exigió que aceptara sus creencias religiosas. Al principio accedí porque su idea de un poder superior me pareció que le funcionaba. Me dijo que tenía que hacer algunos cambios importantes en mi concepción del poder superior en la forma en que rezaba y educaba a mis hijos. Después me dijo que iba a tener que dejar a mi mujer si ésta no aceptaba sus ideas y que me condenaría en el infierno si no hacía lo que me decía. Estaba confundido. Quería estar mejor y además me había comprometido conmigo mismo a hacer todo lo que me dijera mi padrino, pero me sentía atrapado y amenazado. Al final hablé con mis amigos que me ofrecieron su apoyo y me animaron a cambiar de padrino. Me costó decirle que quería dejar la relación, especialmente cuando me dijo que mi vida empeoraría como consecuencia de mi decisión. Tardé varios años en poder volver a creer que mi propio poder superior realmente volvería a cuidarme. Mi fe en la gente y en el programa había sufrido una sacudida. Página 150 Gracias a Dios que tenía buenos amigos, mi grupo habitual y mucho tiempo para que me ayudaran a superar todo esto. Unos años más tarde ese hombre hizo enmiendas conmigo. Fue bueno poder perdonarlo y empezar a interesarme en él otra vez. Cierra comillas. Otra vez entre comillas. Creo que a veces, especialmente cuando somos nuevos, elegimos padrinos tan enfermos como nosotros o que nos refuerzan las dudas y el odio hacia nosotros mismos. Una de mis primeras madrinas se comportó así conmigo. La llamaba y lloraba diciéndole que era una persona horrible y me respondía. Tienes razón, debes escribir sobre ello y pedir a Dios que te perdone. Y yo lo hacía. Esto duró casi un año hasta que tuvieron que operarme por un hueso roto en el pie. Me dijo que no podían aplicar mi anestesia total, que debían hacerme acupuntura. Que la anestesia era una droga que era lo mismo que volver a consumir. Bueno, incluso con la confusión que tenía en aquel momento, me di cuenta de que en esa indicación había algo que no andaba bien. Llamé a otra mujer que llevaba tiempo en recuperación y me ayudó a empezar a ver la naturaleza de relación con mi madrina. Al mirar atrás, sé que la elegí porque no tenía nada de barriga y era una cuenta de banco saneada. No porque estuviera en buena forma espiritual o trabajara un buen programa. Como siempre, hay que tener cuidado con lo que pedimos. Cierra comillas. Cierra comillas.